El que camina en presencia de Dios siempre tendrá sus oídos abiertos a Dios a ver en qué momento, en qué lugar Dios habla. El que camina lleno de Dios siempre tendrá su corazón abierto, sus oídos abiertos, no solamente para escuchar a Dios, sino también para entender que el corazón está para Dios. El que siempre obedece dice no se equivoca. El que siempre está ahí escuchando a Dios para cumplir sus mandamientos siempre andará por buenos caminos. El que obedece a Dios siempre tendrá que caminar por los caminos de Dios y el que obedece a Dios siempre irá por los caminos rectos. El que obedece a Dios siempre tendrá su corazón abierto para acoger lo que Dios le disponga. No importa que sea una enfermedad, no importa que sea un problema, el que tiene su corazón abierto para Dios siempre obedecerá, siempre se conducirá por el camino del bien, por el camino de la luz. Por eso muchos se distorsionan porque al faltarle Dios son capaces de tomar dinero mal habido, son capaces de tomar un camino mal habido, son capaces de cometer un adulterio, son capaces de visitar lugares malos, son capaces de ver por WhatsApp o teléfono cosas que no convienen al espíritu ni al alma. Mire usted, porque falta descubrir la presencia de Dios, porque falta obedecer a Dios. El que obedece a Dios se alimenta de Dios. El que obedece a Dios será bendecido por Dios. El que obedece a Dios siempre tendrá discernimiento para saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios no quiere. Usted no ve ahora, por ejemplo, mucha gente hablando de la vacuna, y que me vacune y que no me vacuno, y que se me vacune y no me vacuno. Oiga, porque a usted le falta escuchar a Dios. Escucha a Dios a ver qué es lo que Dios le está indicando. Escucha a Dios a ver qué es lo que Dios le está diciendo. Si usted escucha a Dios, usted va a saber. Si usted obedece a Dios, usted va a saber. Porque Dios a lo que obedece, Dios siempre le tiene una palabra. Dios siempre le pone un camino. Dios siempre le da un discernimiento. Por eso, el obediente siempre tiene suficiente luz. El obediente siempre tiene discernimiento. El obediente siempre está esperando que Dios le hable, porque el obediente siempre está conectado con Dios. Está en comunión con Dios. El obediente. Dice la palabra en el capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 1. Si escucha la voz del Señor, tu Dios, y te empeñas en practicar todos los mandamientos que hoy te prescribo, Él te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Qué interesante, qué interesante. Comunicando, si tú siempre cumples los mandamientos de Dios, está ahí. Siempre Dios te va a sacar del problema, de la situación. Mucha gente que no puede salir de una situación, de una deuda, no puede salir de una enfermedad, porque te falta escuchar a Dios, porque te falta obediencia. Y entonces, el que escucha a Dios, el que obedece a Dios, siempre Dios le va a poner el camino. Siempre Dios le va a interesar por el camino. Siempre Dios le va a guardar, le va a proteger. Dios será su escudo. Mire, el escudo. Comunicando, si te disparan flechas incendiarias o venenosas, no te van a hacer daño, porque Dios es tu escudo, y las flechas van a chocar y se van a devolver. ¿Por qué? Porque el veneno no podrá hacerte daño. Bendito sea Dios. Esa flecha no podrá llegar hasta ti y hacerte daño, porque Dios es tu escudo, Dios te protege, Dios te guarda, Dios te guía, Dios te defiende. Bendito sea mi Señor. Y eso nos hace mucha falta. Por eso la obediencia es cumplir con Dios. Hay mucha gente que no va a la Eucaristía, no va porque tiene mucho que trabajar. Ah, porque no va a la Eucaristía, porque tiene que visitar a un amigo, porque tiene que ir al gimnasio, porque tiene que dedicar tiempo a su carro, dedicar tiempo a su cuerpo. Y Dios, ¿a dónde lo deja? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde están los mandamientos? ¿Dónde está la ley de Dios? O sea, la ley humana, la ley humana, está sujeta a la ley divina. La ley humana depende de la ley divina. Y entonces, eso indica que la gracia de Dios nos acompaña cuando realmente le sabemos escuchar. Que Dios te bendiga hoy, que Dios te fortalezca, y recuerda siempre obedecer, siempre estar cerca de Dios, siempre caminar en Dios, y Dios te protegerá y te defenderá siempre. Dios te bendiga.